Apoyando a la moda española. Hola, sí, siempre, siempre me encanta, yo soy una fanática de la moda española, de la Fashion Week y siempre, siempre estoy aquí. Sí, a mí me encantan las tendencias, siempre tengo mi estilo, tengo mi rollito y siempre, pues depende de mi figura, pues me mantengo en eso, pero siempre me gusta seguir las tendencias. Te has caído a Diego, ¿no? No, 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 porque llegamos ayer de la nieve, que hemos estado estos días esquiando y la verdad que estaba súper cansado, yo también, pero he dicho, bueno, yo voy, aunque tenga que ir cansada, voy. Pero él también es así de arreglarse y también se puede arreglar. También, la verdad, es un fanático incluso más que yo, ¿eh? ¿Qué pide consejo antes de salir? Oye, ¿este la que me pongo? Yo a lo mejor me arreglo en diez minutos y él se tira media hora arreglándose. ¿Te tarda más que tú? Mucho más que yo, sí, siempre. ¿Es de los que tiene más botecitos en la repisa del baño? Mira, yo tengo un mueblecito así y su mueble es así, así que sí. Queríamos preguntarte también, ¿tú crees que algún día se volverá la amistad, no, la relación entre Kiko y Diego? Pues, a ver, yo, pues, yo, me encantaría, la verdad, pero son cosas de ellos y yo nunca me he metido en sus, nunca me he metido en sus cosas, sus cosas familiares son de él, las tiene que gestionar él. Siempre lo ha hecho así y siempre lo va a hacer así, o sea, que es cosa suya, lo que él decida. ¿A ti qué te comenta? ¿Te dice, a lo mejor, si el padre diera el primer paso, él seguiría? Pues, no, la verdad que ha habido un momento en nuestra vida que a lo mejor sí hablábamos un poco más de eso, pero ahora no, ahora estamos nosotros centrados en nosotros y él, si lo piensa, no, no lo hablamos, la verdad. Bueno, Matías sí que lo ha conocido, ¿no?, que ha visto una foto. Sí, claro, como no va a conocer a su sobrino, claro. Su sobrino es un bebé, además es el bebé más bonito que conozco, sí, sí, le adora, le adora. ¿Y a vosotros se apetece, te llama la maternidad? A ver, pues a mí sí, la verdad que yo nunca he tenido despierta la maternidad, pero desde que conozco a Diego, desde que estamos juntos, tal, sí me gustaría. Ahora mismo no, porque tenemos trabajo y hay cosas como un poco más importantes a corto plazo, pero bueno, quién sabe, no sé, sí, pero en un futuro sí, claro, que nos gustaría.